Sergio Vázquez, Salvador Niño ¡Eso! ¡Vegamos! Si caben bien delicados, supongo que no hay café ¿Para la casa? ¿Para la casa? No hay café En el parque yo no he visto que hay café ¿Para la casa? ¿Para la casa? Pero no les regaló nada, mi compañero no les regalaba nada Una soda que yo les daba Es que ellos tienen miedo Ellos están con aquello psicológico Que aquí se van a enfermar ¡Sele Guzmán! ¡Sele Guzmán! ¡Sele Guzmán! ¡Sele Guzmán! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sele Guzmán! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tampoco al colegio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!